Rodillas y caderas que te permitan mantener las piernas sostenidas sin hacer fuerza o tratar de mantener el equilibrio. Vas a coger suavemente la cabeza, estírala y trata de alinear las cervicales con el resto de tu columna. Separa bien los hombros de las orejas, deja las manos mirando hacia arriba. Y empieza a conectar con una respiración tranquila y consciente. Vamos a tomar aquí cinco respiraciones largas y profundas. Al inhalar dirige el aire hacia tu vientre, el abdomen. Sigue inhalando y expande las costillas. Cuando te sientas llena, deja que el aire salga libre, sin contenerlo, sin control. Inhalo profundo. Lleno bien los pulmones, el tórax y al exhalar relajo muy bien la zona de caderas, coxis, lumbar. Inhalo profundo. Llénate bien de aire y al exhalar suelta toda la tensión de los hombros y las escápulas. Inhala profundo. Contribuye en ese impulso de la inhalación. Observa tus pulmones llenos de aire y esta vez al exhalar relaja muy bien tu cuello, tu cabeza y tu cara. Toma una última respiración profunda aquí. Eso es. Llénate de aire. Y al exhalar siente tu espalda muy relajada sobre la tierra. Puedes permanecer aquí las respiraciones que sientas hasta que sientas que tu espalda está descargada, relajada y tu mente un poquito más tranquila.